Vale, grabando. Bueno, voy con la misma camiseta que el vídeo anterior. Verás alguno que me lo pone en comentarios. ¡Que no me juzgues! ¡Que no me juzgues! Que es que acabo de grabar eso hace 5 horas. Grabé eso, edité eso, jugó el rayo y me puse a grabar esto. No me juzgues. Me estás juzgando. Te voy a reventar. ¿Qué pasa, manes? Después de esta pequeña amenaza, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos de nuevo a la Liga Smart Bank Review. Ya tenía ganas de grabar esta serie. Es que, joder, a mí esta serie me gusta mucho. Sobre todo cuando las semanas que gana el Sporting, que son las que menos, ¿vale? Pero bueno, yo cuando eso me vengo arriba, veo la clasificación, me motivo. Algunos os motiváis conmigo, otros os ponéis tristes porque veis a vuestro equipo en la más profunda shit. Y entonces estamos dos contentos. Bueno, más unos que otros, pero dos contentos. Si estáis felices de que haya vuelto esta serie, dejaos un pulgar arriba, suscribíos. Ya sabéis, abajo en comentarios. Salsead a muerte. Quiero ver ahí cómo veis a vuestro equipo. Si confiáis en que suba, en que salga del descenso, en que entre en playoff, en que no, que está arriba ahora en ascenso y va a bajar a descenso. Lo que queráis, abajo en la caja de comentarios. Y recordaros, ¿por qué lo hago hoy? Pues porque ya jugó el Rayo Albacete. Ya se equilibraron los planetas, los astros. Todos los equipos tienen los mismos partidos. Y es un buen momento para refrescar justo antes de que empiece todo lo gordo. Otra cosa que os digo, reaccionamos finalmente al Rayo Albacete. Lo tenéis resubido en Tokivideo.com, porque bueno, tampoco iba a recortarlo. Fue media parte, solo fue el Gol de Azvíncula, tal y cual. Si queréis verlo, está allí resubido. Los que resuba irán allí. Algunos los trocearé y los subiré aquí. Y luego en Twitch será directo y luego lo borro. Para que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Oye, ¿dónde está el Opi en directo? Vale, en Twitch. Uy, no pude ver el directo. ¿Dónde tengo el directo entero? En Tokivideo. Bueno, voy a mirar si subíos las partes. ¿No las subíos en YouTube? En Tokivideo, ¿vale? Lo tenéis todo repartido en mis canales, que está todo en la caja de la descripción. Y si no, en Twitter e Instagram yo os voy avisando. Ping, pan, soy E moviendo E como Carmona. Mira, te la pongo aquí. Ping, pan, punto E. A la cabeza. Mira, falta E. Ey, un córner. El 10. Gilipollas de esa parte, vamos a empezar a echar un ojo a la clasificación, ¿vale? Quiero que nos situemos, que veamos cómo van los equipos. Ahí ya sabéis que vosotros entráis fuerte, ¿vale? Ahí vosotros tenéis que ir diciéndome, pues, un poquito sensaciones, ¿vale? Seguro que tú sabes más del Mirandés, si eres del Mirandés, que yo. Seguro que tú sabes más del Girona, que yo. Seguro que tú sabes más del Fonelabrada, que yo. Eso 100%. Yo sé del Sporting y POP. Vamos a revisar ahora mismo la clasificación de abajo a arriba. Encontramos al Racing, ¿vale? 28 puntos. Colista. Complicado. Muy complicado. Pero yo digo que ahora empieza una nueva liga, ¿vale? O sea, no sabemos cómo van a ir los equipos. No sabemos cómo van a estar de forma física, de mentalidad, de motivación. A lo mejor el descanso a algunos les vino guay, a otros les vino mal. No sé. En cualquier caso, Racing con lista 28, 3 puntos por encima Extremadura 31, 3 por encima Lugo 34. Esos 3 son ahora mismo los que están en descenso 100%. Tenemos luego aquí el Salseo Máximo Deportivo 35, Albacete 35 y Real Oviedo 35, ¿vale? Están ahí con el triple empate y ahora mismo bajaría el Depor. La diferencia de goles, triple gol, la verás, toda esta movida. Ahora mismo bajaría el Depor, si acabase la liga. Por encima, 38, Numancia, Málaga y Las Palmas. Ya veis que, bueno, pues ahí en 3 puntos hay 6 equipos, ¿vale? De locos. 39, Fuenlabrada y Tenerife. 40, Ponce Radina. 41, Alcorcón y Sporting de Gijón. 42, Mirandés. 43, Rayo, tras ajustar con el Albacete. 46, Enplayoff Elche. 47, Girona. 50, Huesca y Almería. 55, Zaragoza. 56, Cádiz. Esa es la clasificación ahora mismo. Puestos de ascenso directo para Cádiz y Zaragoza, que están 6 y 5 por encima de Almería y de Huesca. Esa sería ahora mismo la situación. El playoff, pues está el corte en 46 que tiene el Elche. Está a 3 puntos el Rayo, a 4 puntos el Mirandés, a 5 Sporting y Alcorcón. Está la cosa ahí bastante apretada. Ya os digo, desde el playoff, que es el Elche, 46, hasta el Depor, que ahora mismo, bueno, pataba puntos con Oviedo y Albacete, está en descenso 35. 11 puntos de estar para subir a primera o para bajar a segunda B. Es acojonante. Es acojonante la igualdad que hay en segunda. Ahora mismo es impresionante. Y es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Por tanto, y dicho esto, vamos a empezar a analizar partidos, a analizar los próximos encuentros. Yo diré un poco por encima, más que nada, basándome en mis intereses, quién creo o quiero que gane. Y bueno, pues vosotros ya sabéis que podéis en la caja de comentarios también opinar. Elche-Extremadura. Encontramos buen partido ahí para abrir Boca-Extremadura. Puestos de descenso, Elche-Playoff. Lógicamente, yo aquí creo que va a ganar el Elche. Me interesaría que ganara el Extremadura. Pero bueno, Elche-Local. A ver, realmente ahora mismo lo de local y visitante, por decir que juegas en tu estadio, pero sin aficiones, por ejemplo, ya te digo, el Molinón, vacío, es igual que Tartire vacío. Bueno, salvando la diferencia de que uno tiene césped y otro tiene barro. Pero en general, los estadios, va a ser igual. Porque vacíos, sin aficiones, sin gente animando, la presión del público no te va a afectar. Entonces, factor visitante local, salvo que estés muy acostumbrado a tu estadio, a las medidas de tu césped y demás, que ahora mismo ninguno va a estar acostumbrado a nada porque llevan dos meses pagados. O sea que bueno, Elche-Extremadura. Vamos a decir que gana Elche por clasificación. Fuenlabrada-Tenerife. Fuenlabrada también lo encontramos ahí en la mitad de tabla con 39. Y el Tenerife, he pagado puntos con él. O sea, fue la hora de Tenerife, están igualados los dos. Exactamente en mitad de tabla los dos, pues no empate. Málaga-Huesca. Huesca cuarto con 50. Málaga ahora mismo con 38. Hombre, pues volvemos a lo mismo. Málaga local, Huesca tal. Hombre, en principio lo lógico es que gane Huesca. ¿A mí qué me interesa? Pues diría que me interesa que gane Málaga. Por decir que el Huesca no se aleje, porque vale Sporting del tirón para allá. No se lo cree nadie eso, ¿verdad? Real Oviedo-Ponferradina. Real Oviedo 35, Ponferradina 40. Hombre, a ver, te lo veo jugado de local, imagínate. Están acostumbrados a lo que están acostumbrados. Ellos no van a notar mucha diferencia, la verdad. De que haya mucho público a lo que... Una asistencia normal en el Tenerife, todos sabemos cómo es. O sea, que de estadio vacío a esto tampoco va a haber mucha diferencia. Vamos a ser sinceros. Hay que irse sinceros por la vida. Cosa que, bueno, voy a ir con el Ponferradina. Voy a ir con Ponferradina y... Sí, vamos a confiar en la Ponfer. Tú también vas con Ponferradina, aunque no lo sepas. Tú dices, me dan igual los dos, ¿no? Vas con Ponferradina. En tu corazón, dentro de tu corazón, vas con Ponferradina. Créeme. Sí. Racing de Santander Lugo. Ojo, ¿eh? Racing 28, Lugo 34. A Caraperro. Partido Caraperro. Partido de los que final 100% para Racing. Juegan contra un rival directo. Yo aquí diría un empate, ¿vale? Un empate por el nivel de ambos equipos y por la situación en la clasificación. Pero, coño, lo suyo sería que si el Racing gana, empata a Extremadura, recorta 3 a Lugo y, bueno, pues pueden coger ese punch de esperanza. Si gana Lugo, pues evidentemente el Racing ya... Las Palmas, Girona. Girona quinto. Las Palmas, ahora mismo, décimo cuarto. Voy a hacer un empate. Voy a hacer un empate aquí. Zaragoza al Corcón. Zaragoza segundo, 55. Al Corcón décimo, 41. Siento sinceros, el de Zaragoza tiene un equipazo. Venía jugando brutal, ¿vale? Hasta el parón venía jugando increíble. Con lo cual yo diría que Zaragoza, ¿vale? Yo diría que Zaragoza lo tienen favorable. Hay que ver qué pasa, cómo funciona la cosa, pero en principio yo diría que Zaragoza. Deportivo de la Coruña, Real Sporting de Gijón. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Corzó, cuidadín, ¿eh? Cuidadín, amigo. Cuidadín. Depor en descenso, 35. Sporting, 41. Aquí en el Molinón empatamos a unos. Con un penalti dantesco aquello, ¿eh? Voy a confiar en victoria, lógicamente, de mi Sporting. Porque si ya después del coronavirus sigo pesimista, pues voy a confiar en la victoria del Sporting. Va a ser un partido difícil, ¿eh? El Depor tuvo muy mal. Pilló una racha de la hostia. Ahora, como que había desinflado un poco, pero hay jugadores muy interesantes. Lo bueno, que no está mollejo. Me alegro, la verdad, mollejo. Ya lo sabes. Sin, ¿eh? Hermano, lo que hablamos por guas. Sin problema, sin problema. Ya te dije que de aquí a final de temporada como si quieres meter 35 goles. Pero ahora no, ahora no. Ahora estoy partidín, tú tranquilín. No pasa nada. Mirandés-Numancia. Mirandés-Numancia. Encontramos a Numancia, 38. Y a Mirandés, 42. Hombre, me interesa que gane Numancia. Soy sincero. Si gana Numancia, Mirandés no se nos aleja. Y veo un partido igualado. En verdad, tampoco te sé decir ahora mismo cuál de los dos puede estar mejor. Albacete-Almería. Almería, 50 puntacos. Albacete, 35. Aquí, sinceramente, tiro de Almería. Es lo lógico. Y Cádiz, Rayo Vallecano. Cádiz, líder, 56. Rayo Vallecano al píxel del playoff con 43. Hombre, a ver. El Rayo ya tiene una carga de un poco más de partido. ¿Vale? Una parte, una parte. Tampoco es mucho. Pero una parte más de cansancio. Cádiz en casa. Y con un equipazo el Cádiz. Entonces, voy a decir victoria de los locales. Y no hay más, gente. No hay más. Esto era la revisión fugaz de la Liga Smart Bank. Quería que la... Bueno, echáramos un vistacete rápido para situarnos. Para ponernos... Para entrar en contacto. Para entrar un poco en materia. El día 12 arranca. ¿Vale? Tenemos buenos partidos ya el día 12. El viernes, por ejemplo, tenemos el Oviedo-Bonferradina a las 10 menos cuarto. No sé si reaccionaré a un partido de segunda, a un partido de primera. No sé si reaccionaré a algunos viernes. Mañana jueves, 100%. Cuando estés viendo este vídeo, por la noche, derbi de Sevilla en directo reaccionando. Y bueno, pues nada. Ya sabéis, vamos a ir poco a poco dándole caña. Me encantaría que reventarais esto a likes, que os suscribierais y que me sigáis en redes sociales. Muy importante porque también os aviso por ahí de dónde está la movida, ¿vale? Así que... Pues nada. Que no os digo nada más. Un abrazo a todos, cracks de cracks. Y empieza el baile otra vez. Vuelve. Sin aficionados, sin público. Pero vuelve. Gracias por ver el vídeo, gente. Chao. 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 Chao.